buenos días a todos mi nombre es adrián enrique lara carril le doy la bienvenida en este programa llamado yo leo el tema de la lectura es el agujero negro josé maría merino el hombre paseaba por la playa solitaria y encuentra depositada en la orilla por la ola una botella de cristal negro con una señal muy extraña impresa en su tapón mientras lo encerroscaba el hombre piensa en sus lecturas de niños el genio cautivo los mensajes náufragos abierta la botella inicia una violentísima inhalación que aspira todo lo que le rodea el hombre la playa las montañas los pueblos el mar los veleros la isla el cielo las nubes el planeta el sistema solar la vía láctea las galas en poco instante el universo entero ha quedado encerrado dentro de la botella el movimiento ha sido tan brusco que se me ha caído la pluma de la mano y han quedado descolocados todos mis papeles recupero la pluma ordenó los folios empiezo a escribir otra vez la historia del hombre que pasea por la playa solitaria muchas gracias con todos